Yo no sé si este tipo de vídeo todavía se sigue llevando, si es muy YouTube old school o qué, pero escúchame una cosa, yo soy una persona muy cotilla y a mí este tipo de vídeo me encanta, yo se los veo a todo el mundo, los regalos de Navidad, cumpleaños, reyes, yo los veo todos, porque cotilla máxima, y escúchame una cosa, lo he estado haciendo durante todos estos años y este año no iba a ser menos, entonces... Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, 2022 ya, madre mía, feliz año y todas estas cosas que se suelen decir, primer vídeo del año, como todos los años, mis regalos de Navidad, reyes y cumpleaños, mi cumpleaños es el 6 de enero. Uno menos para morir... Ya lo sé, no hace falta que me pongas en los... bueno sí, póngelo si quieres, así le das un poco más de vida al vídeo. Eh... lo sé, eh, lo sé, no... te iba a decir no metas el dedo en la llaga, eh, pero ya está, ya está más que asumido, entonces... Chica, ¿qué se le va a hacer? Cumpleaños el día de los reyes, magros. Para mi madre una alegría, para mí una putada, son muchos años autoconvenciéndome de que en verdad me regalaban más, pero... Pero bueno, que ya está superado el tema. Antes de empezar quiero agradecerles a todas las pequeñas que me felicitaron por mi cumpleaños, por Instagram, por dedicarme unos minutos en un día que suele ser muy familiar, de estar abriendo regalos con la familia y todo ese tipo de cosas, de tomarse un tiempo para felicitarme, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Que... para la gente que cumplimos el 6 de enero y el 25 es un poco putada porque nadie se suele acordar de nosotros. Entonces, se agradece un montón, entonces, pues, muchísimas gracias. Y pues nada, la misma aclaración que hay que hacer todos los años, este vídeo nos va con la intención de presumir, alardear, nada más lejos de la realidad. Entonces, pues nada, una vez aclarado todo esto, empezamos con el vídeo. Y vamos a empezar por la puerta grande, por el regalo, por el regalo de cumpleaños de este año y de los 4, 6 años siguientes, que es... La ortodoncia es de esta, de la invisible. Ahí está. Sí. Yo, súper reacia desde pequeña a ponerme ortodoncia y todos los dentistas recomendándomelo. Yo no quería, yo no quería. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Jueves 13 de enero, hace exactamente un mes, que me lo pusieron. Yo estaba muy contenta con mis dientes, no era algo que me desagradara. Yo estaba muy contenta con mis dientes, la verdad, los voy a echar de menos, pero bueno, ya me estaba perjudicando. Es que no genero todavía saliva, me ha dicho una pequeña por Instagram que es cuando te acostumbres. Yo es que la boca más seca que el Sahara, chica, de verdad. Pero ya tocaba por necesario porque ya me estaba afectando una boquita. Los que me siguen por Instagram, ya les comenté la situación. Por ahora voy muy bien, te digo, llevo un mes, aparte de que no genero saliva, me trapo un poco más de lo habitual al hablar. Hay algunas palabras, ¿no?, que me cuesta. Muy bien, no me duele, no nada. Y pues mínimo dos años, con un tornillo en la encía incluido. Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uff, zamur. Si quieren que les haga un vídeo explicándoles todo, yo se los hago mientras me maquillo o algo, así me voy entreteniendo. Así que me lo dejan en comentarios. El lunes me ponen los ataches porque también me ponen el ártico. A mí lo que más me traumatizó, porque yo al dentista le tengo miedo. Escúchame, yo al dentista voy con mucho miedo porque a mí me da mucho miedo con el dentista. ¿Se hace la víctima? No por nada, no he tenido... Yo aquí contándoles mi vida, pero bueno. Yo nunca he tenido una mala experiencia con ningún dentista, pero a mí es una cosa que me da mucho miedo. No sé por qué, pero me da mucho miedo. A mí me puedes sacar sangre y que yo te miro cuando me clavas la aguja, cuando sales. Yo eso, perfecto, pero el dentista. Luego me regalaron tres libros que dos los compré yo por Wallapop y se los di a mi madre para que me los regalara en Navidad, Reyes, por mi cumpleaños, cuando ella quisiera, ¿no? Ay, qué chuli, con una... ¡Qué bonito! Que son estos dos de aquí. Este, el experimento de Sebastián Fitsen y el diálogo entre asesinos de Daniel del Monte. Ya saben, en mi línea les estaré poniendo un clip de la sinopsis por si le quieren echar un vistazo o algo. Pero estos dos libros y luego yo le pedí a los Reyes Magos uno que me hacía bastante ilusión y que sinceramente era lo que más deseaba que me regalaran. Y es el libro de Ángel Martín de Por si las voces envuelven. Yo sigo a Ángel Martín desde hace ya bastante tiempo, me encantan los informativos que hace. Y bueno, también lo veía en Celo que hiciste y todas estas cosas. Y cuando vi que iba a sacar un libro, cuando salió él leyendo un extracto del libro, dije Yo ya no es que quiera ese libro y yo ya es que necesito ese libro. Si alguien todavía no lo sabe, Ángel Martín es un comediante español que hace unos años le dio un brote psicótico y estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico y ahí te cuenta pues como su experiencia y todo eso. Es el primero porque le tenían unas ganas enormes y él fue el primero que empecé a leerme y ya me queda muy poquito la verdad. Tú cuando lees el libro, si conoces o has visto algo de Ángel Martín, sabes que es él quien lo escribió. Y yo por ejemplo cuando lo leo, yo siento en mi cabeza, yo le pongo la voz de él como si él lo estuviera leyendo. No sé, es muy raro. Pero me está gustando muchísimo. Y nada, cuando lo termine ya les comentaré por Instagram que me ha parecido y todas esas cosas que tienen una carpeta destacada de libros que me he ido leyendo y todo ese tipo de cosas. Y pues nada, este libro maravilloso. Voy a dejar la ropa, zapatos, accesorios para el final porque es donde más tengo. Así que vamos a pasar al make-up. Me regalaron este labial de Maybelline de los Matte Ink que para mí son los mejores labiales del mundo. Hay gente que los odia y gente que le encanta. Yo pertenezco al grupo de las personas que nos encantan, lo adoramos y le ponemos un altar si hace falta. Porque es un labial que yo estoy maquillada desde las 8 de la mañana y yo sé que a las 6, 7 de la tarde todavía voy a tener el labial puesto. A no ser que yo frote ahí con ganas, con una toallita mojada o un desmaquillante. No se me quita, no se me quita. Ya puedo comer, ya puedo fumar, ya puedo hacer lo que quiera. Que no se me quita. Aunque coma, aunque fume, aunque beba, aunque haga lo que haga, este labial va a estar intacto. Va a estar intacto, aguanta la mascarilla muy bien. Va a estar intacto. Y mira que tengo los tonos más oscuros. Y a mí por lo menos me aguantan todo ese tiempo. Y este es de una gama que hicieron de café o chocolate, chocolate. Es que huele a chocolate. Huele muy bien. Pero no el chocolate de verdad, sino el de mentirijillas. Obviamente. Y pues nada, me regalaron este que es el que yo llevo aplicado ahora mismo. Y es el tono 275 Mocha Inventor. Y la verdad que me encanta muchísimo. Muchísimo de Maybelline, por favor, haz más tonos oscuros. Que son los que yo suelo utilizar, por favor. Que solo tienes 3, 4, contado. Hazme una, yo que sé, dos tonitos más. Yo no te pido nada. Dos tonitos más. Y yo ya agradecida de la vida. Luego, en cuanto a paletas de maquillaje. Esto tiene una pequeña anécdota, historia muy bonita. Es muy bien ansiosa para mí. Esta cuando la pillé al 9,99. Y esta también al 9,99. Cuando su precio real son 23, creo. Entonces, pues, no sé. Me pareció muy bien. Y pues nada. Tres intentos que no me llegaron. Tuve que enviárselo a mi amiga para que me lo enviara. Gastándome los gastos de envío de la península aquí. Y luego hice el pedido de la de Brigi Brigi. Y me llevó. ¿Tú lo entiendes? Yo tampoco. Pero bueno, maravillada estoy. ¿Eh? Con tenerla. Ya no me caben más paletas, la verdad. Creo que debería parar. Pero no... Luego, en cuanto a paletas de maquillaje. Esto tiene historia. Luego, en cuanto a paletas de maquillaje. Esto tiene una pequeña anécdota, historia muy bonita, ¿eh? Muy graciosa para mí. Que el año pasado, si vieron mi vídeo de regalos de Navidad, cumpleaños, reyes, etc. Yo me hice el autorregalo de la carníbal de Be Perfect que la pedí en Beauty Bay. Y todo muy bien. La pedí. Me llegó. No me pararon aduanas. No tuve ni qué pagar más. No sé qué. Muy bien, la verdad. Maravillosa la página. Y dije, ya está. Ya te tengo adjudicada a ti. ¿Eh? Me parece genial. Total, que dije, pues, este año lo mismo. ¿No? Este año lo mismo. Vi dos paletas que me interesaban. Rebajadas. Y digo, perfecto. Perfecto. Es el momento total que las compro. Pasaron tres semanas, un mes y no me llevaban. Pues nada. En la aplicación y en la página web tienes la posibilidad de enviar un mensaje o ponerte en contacto con ellos. Ay, que se perdió. Te devolvemos el dinero. Y yo, vale. Pues nada. Cuando vi que otra vez la habían rebajado, volví a comprar. Pasaron dos semanas, tres, cuatro. Me volví a poner en contacto con ellos. Mira, tal, no sé qué. Ay, es que hemos visto que se perdió por el camino. Te devolvemos el dinero. Y yo, escúchame, que yo no quiero el dinero, quiero las paletas. Es el segundo pedido que hago, por favor, mandame las paletas. Yo no quiero el dinero, quiero las paletas, por favor. Entonces, no, te devolvemos el dinero. Y yo, oye, el servicio al cliente de Beauty Bay, maravilloso, eso sí. Pues nada, digo, a la tercera va la vencida, ¿no? Cuando la volví a ver en descuento. No, tampoco. Me devolvieron el dinero. ¿Rude? ¿Estás brindando? No te pido, no te pido, no te pido. No te pido. No te pido. ¡Oh, Dios mío! Al final lo que hice fue pedir el favor a una amiga de la península y decirle, mira, me puedes hacer el favor, te envío yo un paquete y tú me lo puedes enviar pagando yo. Lo gasto te envío, obviamente, ¿no? Y se lo di a mi madre para que me lo regalara por Navidad de Reyes y cumpleaños. ¡Qué chuli! Con una... ¡Qué bonito! Y me pillé estas dos paletas de la misma marca, de Beauty Bay. En primer lugar me cogí pues la de los mates, que mira tú esto, mira qué fantasía, todos los colores que te puedas llegar a imaginar. Y luego me pedí la Sunset Horizon, que es esta de aquí, que sí, que los tonos mates, la gran mayoría, por no decir todo, están en la otra paleta. Pero mira lo brilli, brilli. Y claro, estaba yo, como hago todas las noches, mirando las páginas de compra, cosa que debería dejar de hacer, por cierto. Y si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono. Y vi que habían rebajado, porque estaba yo, cuando pillé esta, la mate, estaba yo. ¿Me cojo la mate o la de brilli, brilli? La mate, brilli, brilli. Digo, mira, me cojo la mate, la mate, total, me cogí la mate. Pero a mí se me quedó el rumrum de la de brilli, brilli. Y dije, está rebajada a 9 euros. Mira, yo la pillo. Sé que probablemente no me va a llegar, porque obviamente hice tres pedidos, no me llegaron. Al cuarto se lo tuve que enviar a una amiga para que me lo enviaran para acá. No me va a llegar, pero oye, ella, viviendo al límite, me pillé la de brilli, brilli. Y escúchame, en tres semanas la tenía en mi casa. Y yo, ¿en serio que he hecho tres pedidos que ninguno me ha llegado y tuve que enviárselo a una amiga? Encima pagando los gastos de envío, que no fueron baratos, para que ahora tú este mes y me lleve. Pero bueno, mira, ya la tengo aquí. Y pues básicamente son los mismos colores, ¿no? Pero tienen sombras brilli, brilli, como esta, 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 y bueno, más por ahí. Y arrepentida, porque básicamente son las mismas paletas, lo único que esta tiene alguna brilli, brilli. No me arrepiento. Vaya. La verdad, cada una me costó nueve euros con noventa y nueve, o con noventa y cinco, cuando valen veintitrés euros. Entonces, muy contenta, ya la he estado utilizando y la verdad es que, qué fantasía de pigmentación. Y cómo se difuminan. O sea, hacen el trabajo ellas solitas. O sea, una pasada. Una... Bueno, yo esto negro que llevo aquí, fue con tocar un poco la sombra negra de la mate. Bueno, que viene mate también en la otra, ¿no? Pero de la negra un poquito... Anodad... La ortodoncia Anodadada Me ha dejado la verdad Así que nada Ya tengo paletitas Para dar y regalar Que tengo que ponerlas en otro sitio Porque ya no me caben Si me hago un make up Porque tengo pensado hacerme el sábado Es que hoy es jueves Como ya les dije antes Y los sábados es cuando yo me emperifollo Y pues les pongo el outfit y el make up En Instagram Y los que los tienen en carpetas destacadas Tengo pensado hacerme un make up Y me lo hago Se los pongo por aquí Eso en cuanto al make up Luego Me regalaron Ya pasamos a Ropa, zapatos, accesorios y estas cosas Me regalaron esta pulsera Que viene con tres piedritas Que es un ojo de tigre Una matista Y un onyx Que supuestamente son las piedras Que le corresponden a mi signo zodiacal Capricornio Yo no creo en estas cosas La verdad Si tú crees en las piedritas Y todas estas cosas Me parece maravilloso Pero yo no creo en estas cosas Mi madre cuando me lo dio Fue como ¿Pero qué? ¿Pero eso qué es? ¿Pero qué es eso? Lo llevo puesto porque me lo regaló ella Nada más ¿Eh? Porque si no No Me lo hubiera regalado otra persona Y la verdad es que digo Escúchame No me lo voy a poner Pero bueno Pero leyendo esto Que es donde te viene ¿No? En plan capricornio Y lo de cada piedrita Escúchame Me viene muy bien Que me funcione la matista ¿Eh? Me viene muy bien Porque ayuda con el tema Estudios Exámenes Concentración Depresiones Ansiedad Me vendría muy bien Que funcionara Pero bueno Pero oye Un detalle que Se agradece mucho Luego Me regaló Que yo aquí Me dio un patatús Porque Me regaló Y no me regaló Solo unos pendientes De plata Ni dos Sino tres Se volvió loca ¿Se volvió loca? O le hicieron un tres por dos No sé Pero se volvió loca Muchas gracias 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 De verdad En primer lugar Que les voy a enseñar Uno solo Este de aquí Que son como Los que a mí me gustan Argollas Y esto lo solía yo utilizar Mucho antes Que me los compraba En Inti Para la gente que sea De Las Palmas Me los compraba en Inti Y me encantan Me encantan Me encanta Lo que me pasé A esto Taliexpress Porque el sistema De ponértelo Es mucho más fácil Porque este De que tú te lo pones Y tienes que hacer Tú marabares Hasta encontrar El huequito De la parte de atrás Pero Me encantan Luego me regaló Estos Que también Me encantan Más chiquititos Estos yo los he llevado Un poco más grandes O en este tamaño No recuerdo Que me los compré En Inti Y me encantan Y el último Es el que llevo yo Ahora puesto Pero que se lo voy a enseñar Mejor en el otro Para que lo puedan ver Mejor Que es Esta maravilla Una argolla Con cadenitas Y tiene Una hojita En el centro Yo le hubiera puesto Una cruz Es que yo le pongo Una cruz A todo Pero Me encanta Y sabes Lo más curioso De todo Que yo había visto Unos parecidos En Aliexpress Y los tenía En mis wishlist Y cuando me los regaló Fue como Y mi madre no compra Por internet Ella no sabe Comprar por internet De ahí Que yo haya comprado Esto Porque ella no sabe Comprar por internet Y por eso Muchas veces Yo pues Lo compro Se lo doy a ella Y ya pues Hasta Navidad O Reyes Me lo da Pero Me encantan Llevo este puesto Desde que me los regaló El 6 de enero Y es que Me flipan Me flipan Son súper cómodos No se ponen feos Bueno No te haré Pero tampoco Pero Me encantan Me encantan Yo que solo me pongo Uno De cada Porque en el otro Tengo la cruz Y me niego A quitármela Se volvió loca La mujer Y no solo con eso Sino Me regaló Ya pasamos a la ropa Bueno El pijama ¿No? De todos los años Que corresponde Todos los años A mí me regalan Un pijama Y en esta ocasión Me regalaron Este Que es de Lefty Que es blanco Con florecitas Que me encanta La parte de arriba Es exactamente igual Mira tú Que quiero mirar En las rebajas A ver si está Rebajado Porque escúchame La parte de arriba Yo la quiero llevar Para la calle Porque me parece Ideal Entonces quiero ver Si está Para tener Una de pijama Y otra Para llevarla A la calle Y no hacer Un dos por uno De llevarla A la calle Y utilizarla De pijama También ¿Sabes? Porque no 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 Bueno Si Les digo el precio Porque básicamente Mi madre es de esas personas Que no les quita el precio A las cosas ¿No? Entonces pues 9 euros Y ella me cogió La talla S Ya me lo probé Me queda muy bien Y es que Me encanta Me encanta Me parece súper Mega Hiper bonito Y voy a buscar En las rebajas A ver si está Sobre todo por la parte de arriba Si soy ese tipo de personas Luego me regaló Este crop top Blanco Básico Con el cuellito este De chimene No sé En el cuello Y en la parte de abajo Y en la manguita Lleva el fruncijo este De lechuga Pues ese Así Muy básico Me encanta muchísimo Para ponérmelo solo Para ponérmelo Debajo de camisetas De manga Corta Así Grande Y este Es de Pull&Beat Vale 9,99 Y está La talla Que me cogió Ella La S Maravilloso Un básico Me pilló Estos pantalones Venga Ponga Ponga El meme No De nuevo No Estos pantalones Mongeen Mongeen El color El color Venga Otros Para colección Ya no me cierran Los cajones De los pantalones Y tengo seis Cajones No pantalones Y lo último En cuanto a ropa Bueno Luego me regalaron También una Una tarjeta Regalo Por si no Por si no era suficiente Una tarjeta De regalo Que la pienso Aprovechar muy bien En las rebajas Que eso se lo enseñaré Por Instagram Así que Nada Por la pantalla En la cajita de información Tienes mi Instagram Y ahí Yo te voy enseñando Todas las compras Y te enseñaré Si me pillo Algo de rebajas Y todas esas Movidas Este Peto Maravilloso Que es que El color También El color Me parece Increíble 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 Me encanta Muchísimo También es de Pull&Bear Y este costó 29,99 Y la talla XS De este también Tengo una historia Porque resulta ser Que yo le dije Yo le suelo Decir a mi madre A orientar un poco Porque Mi gusto No son iguales Que los de mi madre Mi madre Cuando vamos de tienda Me dice Ay que bonito Y yo Tú me ves con Eso puesto Pues ya está Entonces yo Pues le digo Ay mira que bonito Ay no sé qué No sé cuánto Total Que me dijo Que le hizo fotos A las referencias Para ella saber Y me dijo Que talla quiere Del peto Y yo le dije Ay yo creo que la S Para que me quede grande En plan oversize Y ponerme debajo Jersey Y tal No sé qué Total Que la mujer Se hizo un lío Y me pilló La XS Y un día Me dijo Vea el peto Era en la talla S ¿No? Mucho antes De Papá Noel Y todas estas cosas Y yo No mamá La S Y me dijo Es que resulta Que ya te lo he comprado Te lo puedes probar Para ver Sí Ay que chuli Con una Qué bonito Total Que yo me lo probé Y dije Creo que prefiero Una talla más Total Que fuimos a Pull&Beat Y le dije al chico Porque no lo veía Por ningún lado De la tienda Y le dije a un chico De allí Y le digo Mira Este Lo tienes en la talla S Y me dijo Lo hemos quitado De la tienda Lo hemos tenido que quitar Ya no queda ninguno Entonces Y yo Qué raro ¿Por qué lo habrán quitado? Digo Vale Pues nada Me quedo con este Que también me queda así Un poquito suelto Que me queda bien Me queda bien Pero a mí me hubiera gustado Bueno no En verdad me ha gustado Luego me queda este Para que te voy a mentir Además este tiro alto Y para ponerte el cinturón Ay no sé Me encanta Es verdad que yo tengo un peto Que me compré de segunda mano Por Wallapop Que lo Lo tengo por estrechar Pero es que no nos estamos Llevando muy bien Le tengo un poco de De manía Entonces como que todavía No No ¿Estás brudando? ¡Suéltame a Dios! No seas maldita No seas maldita Y te lo haré No seas maldita ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Pero ya este Y además me va a servir De guía para el otro Entonces yo Muy contenta Es maravilloso Y ya por último ¿Qué le regalan a Bea Todos los años? ¿Eh? Aparte de pijama Efectivamente Bota Me pillé yo Por AliExpress Para dárselo a mi madre Para dárselo a mi madre ¡Qué chuli! Con una ¡Qué bonito! Porque no veía Ninguna potas Que me gustaran Porque ahora Todas las que están viniendo Son Como botas de agua Pero Sin ser botas de agua A mí esas potas No me gustan A mí me gustan Las que son tipo militar Con cordones No me pongan A mí no me gustan Esa pota Y yo no veía ninguna Que me gustara No veía ninguna Que me gustara Y yo Escúchame ¿Dónde están las potas Militares de todos los años? Total Que no vi ninguna Que me gustara Y el 11 del 11 Vi una Bueno yo las había visto antes No pero El 11 del 11 Vi Dije Pues me las pillo Y me pillé Esta Espérate Ah no amiga Que estas no son Ahora sí Es que Chicas Tantas botas Que es lo único Que tengo Colección de botas Pues pensaba Que eran esas Pero no eran esas Son estas Que tiene aquí Murciélago Y es maravillosa Mira tú Es que estas plataformas Esta plataforma 28 euros Me costaron Estaban rebajadas Y con las moneditas Y también porque Les dejo el link En la cajita de información Pero Aparte de que Me las pillé El 11 Con lo cual Estaban un poco rebajadas A los que somos De Canarias Ceuta A Melilla Se nos quita Lo del tema del IVA Entonces Nos sale todo Un poquito más barato Y pues me costaron 28 euros Ganando como siempre Mira tú Que maravilla Yo me cogí La talla 40 Que es la que Corresponde A Si no me equivoco A la talla A los centímetros De pie De 25 Creo que sí Me arregué un poco O me cogí La 25 Con 5 Ay no me acuerdo Pero yo les recomiendo Que como siempre Si compren zapatos Por Aliexpress Que se guíen De los centímetros Y no de las tallas Mídense el pie Y a partir de ahí Ustedes miran La tabla de medidas Y el que les corresponda Y mira tú Que maravilla Es que es maravillosa Es maravillosa Y cuando ya compré Esas Aunque se las dio A mi madre Para que no me las dé Pues fuimos A Belska Para una vuelta Y vi unas Que me gustaron Un montón Y dije Uy que bonitas ¿No? Esta Mira tú Que plataformas Escúchame Son una maravilla Estas ya me las he puesto En un par de ocasiones Y son de cómodas Si no recuerdo mal El precio Me alían 39,99 Con 90 Algo de eso Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Y pues nada Otra más Para la colección Es que son maravillosas Tío Son maravillosas De verdad Estoy Que a mi las botas Me dan la vida Así que Nada Eso es todo Pequeños y pequeñas Esos han sido Mis regalos de navidad Reyes Cumpleaños Y todo eso Y Espero que les haya gustado El vídeo Déjenme en comentarios El tema de Si quieren que les cuente Lo de la ortodoncia Y tal Que les han regalado Yo que sé Cualquier cosa Que me quieran comentar Like Dislike Lo que quieran Mis redes sociales Están por la pantalla En la cajita de información Yo les recomiendo Que me sigan por Instagram Porque ahí es donde Les voy enseñando Y todas esas cosas Pero nada Yo les mando Un beso enorme Y nos vemos pronto En un próximo vídeo Adiós